Tu morrita me dice que a ella le gustan mis sonidos Tu bolita me dice que en todo su barrio hago ruido Tu mamita te pide que por favor seas como yo Muchos dicen que soy el rapar más cabrón que han oído Tu morrita me dice que a ella le gustan mis sonidos Tu bolita me dice que en todo su barrio hago ruido Tu mamita te pide que por favor seas como yo Muchos dicen que soy el rapar más cabrón que han oído Sigo fuerte reventando el beat Poniendo flow encima de los kicks Esos perros me miran con envidia en mi Porque ni en otra vida van a poder hacerlo así No tengo una vida llena de millones ni diamantes Pero tengo un flow bien cabrón Mejor que el de Arcángel Dicen que esto de la música no lo hago como antes Pero claro que no Ahora lo hago más impresionante Que yo no soy rapero Que la cultura traicioné Pero apliqué la del Pokémon Solamente evolucioné Que ya no soy sincero Hermano eso yo no lo sé Solo sé que ahora soy el mejor Eso es lo único en lo que cambié Cambié la calle por la música pa' no estar en líos Y ahora hay tanto cabrón que tiene mil problemas conmigo También me resultó que ahora tengo un chingo de amigos Pero yo sé muy bien quienes realmente son de los míos Tu morrita me dice que a ella le gustan mis sonidos Tu bolita me dice que en todo su barrio hago ruido Tu mamita te pide que por favor seas como yo Muchos dicen que soy el rapper más cabrón que han oído Tu morrita me dice que a ella le gustan mis sonidos Tu bolita me dice que en todo su barrio hago ruido Tu mamita te pide que por favor seas como yo Muchos dicen que soy el rapper más cabrón que han oído Reventando las bocinas Con buen flow y rima fina Fastidiando a las vecinas Con el ruido en las esquinas Reventando las bocinas Con buen flow y rima fina Fastidiando a las vecinas Con el ruido en las esquinas Tu morrita me dice que a ella le gustan mis sonidos Tu bolita me dice que en todo su barrio hago ruido Tu mamita te pide que por favor seas como yo Muchos dicen que soy el rapper más cabrón que han oído Tu morrita me dice que a ella le gustan mis sonidos Tu bolita me dice que en todo su barrio hago ruido Tu mamita te pide que por favor seas como yo Muchos dicen que soy el rapper más cabrón que han oído Que han oído Que han oído Muchos dicen que soy el rapper más cabrón que han oído Muchos dicen que soy el rapper más cabrón que han oído